Yo tengo que decir a Elizabeth Duval desde aquí que es una tránsfoba, ¿vale? Es una tránsfoba que no acepta que las demás personas puedan pasar por la transición que ella misma ha pasado. O sea, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre Francisco y Elizabeth Duval? Ninguna. O sea, la diferencia es que Elizabeth Duval tiene el pelo largo y Francisco tiene el pelo corto y barba. Pero debajo de la falda o debajo de los pantalones tienen exactamente lo mismo. Y debajo de la camiseta tienen exactamente lo mismo. Entonces, si Elizabeth Duval se siente muy mujer, coño, Elizabeth, respeta. Que Francisco también se sienta mujer. Que no tiene la apariencia que a ti te gustaría. Vale, ok, te lo compro. Pero oye, es la ley que ha aprobado tu amiga Irene Montero.